Vives en mí En cada rincón Mis ojos no pueden ver Los cambio por mi corazón Vives en mí Lo sé sin temor Espero poder vencer Los miedos de mi interior Estás aquí Me das Motivos para sonreír Eres mi Dios Lléname con tu amor Limpia todo mi ser Ayúdame a renacer Eres mi Dios Salva mi corazón Aumenta toda mi fe No dejes que vuelva a caer Vives en mí En cada oración Palabras buscando ser Reflejo de algo mejor Vives en mí Vives en mí No tengo razón Si miro al amanecer Y nunca encuentro calor Estás aquí Me das Me das Motivos para sonreír Eres mi Dios Eres mi Dios Lléname con tu amor Limpia todo mi ser Limpia todo mi ser Ayúdame a renacer Eres mi Dios 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 Eres mi Dios